Hola, soy Ramón Balseis, gerente de Centro 21 BCDA y Centro 21 Universidad. Hoy hemos tenido el placer de poder estar con Carlos Réntalo por el curso de marketing digital. Ha sido realmente espectacular, muy recomendable y espero que después de este curso podamos vender muchísimo más y cantar mucho más. Muchas gracias Carlos.